Seguimos imparables, enciéndete las mozas Decime mamahita que come la ballena Ella no come nada de peces ni vellena Ay, decime mamahita que es lo que ahí se asuma Esos son los colmillos que tiene la leona Decime mamahita donde es esconderoso Mientras de las montañas pues es muy peligroso Ay, decime mamahita que es esto tan grandote Cuando era policía y se era mi garrote Vamos a bailar, vamos a cantar Al son de este ritmo sabroso y tropical Vamos a bailar, vamos a cantar Buenas botellas de ron quiero tomar Decime mamahita porque la noche es bella Porque se ven los cielos, la luna y la cereya Ay, decime mamahita, decime que es aquello Es la fotografía de un hermoso cabello Decime mamahita porque soy tan chiquita Porque también fue chiquita tu linda abuelita Ay, decime mamahita que es esto tan bonito Esas son las plumitas que tiene el pajarito Vamos a bailar, vamos a cantar Al son de este ritmo sabroso y tropical Vamos a bailar, vamos a cantar Buenas botellas de ron quiero tomar Yo soy la negra candela Pero candela de verdad Trico Yo soy la negra candela Yo soy la negra candela Candelita de verdad El hombre que a mi me quiera El hombre que a mi me quiera Y conmigo tiene que sudar Yo soy la negra candela Yo soy la negra candela Candelita de verdad El hombre que a mi me quiera El hombre que a mi me quiera Y conmigo tiene que sudar Bailando rumba caliente Para chaporro y merengue Bailando tango y milonga Tango y también la conga Bailando rumba caliente Para chaporro y merengue Bailando tango y milonga Cuando oigo sonar los cueros, cuando oigo sonar los cueros Las maracas y el bongo, nadie me aguanta el refuego Nadie me aguanta el refuego y cuando a bailar salgo yo Cuando oigo sonar los cueros, cuando oigo sonar los cueros Las maracas y el bongo, nadie me aguanta el refuego Nadie me aguanta el refuego, ay cuando a bailar salgo yo Bailando rumba caliente, boracha, borro y merengue Bailando tango y milonga, boracha, borro y merengue Bailando tango y milonga, boracha, borro y merengue Ay mira niña, no te puedes casar, sin tener todavía de edad Enciéndete Las mutas Mamá yo quiero casarme, con un hombre de verdad Que tenga barba y bigote, para que me haga respetar Hija no puedes casarte, porque eres muy chiquitita Ay mami yo si me caso, ya me siento grandecita Quiero salir con mi esposo, pasear por la ciudad Para que digan mis amigas, que encontro felicidad No seas tan necia muchacha, tu no te puedes casar Ay yo si me caso mami, aunque me vaya muy mal Miren la niña se quiere casar Sin tener todavía la edad Miren la niña se quiere casar Suena mi mambo, Pedro Chinga Así, así, así ¡Aguien! Amigas a Amigas a Amigas a Amigas a Amigas a Amigas Gracias por ver el video.